El Cereci, Tacho, tú lo dijiste, se aplazó. Sí, hemos pasado la noche acá. ¿Cómo han pasado la noche? Bien, dentro de lo que se puede, porque hay mucha inseguridad por personas que vinieron y crearon altercados, saliendo de los boliches. Tienen, de alguna manera, la obligación cívica, moral, de inscribirse, porque además luego hay estos problemas de no poder hacer trámites, una serie de cosas que no te dejan hacer si es que no tienes tu cadernet de pertenecer al padrón electoral. Hay mucha gente, hay mucha gente, hay cuadras en el punto de la Alemana, por ejemplo, ha amanecido más de 10 cuadras. La gente va a dormir porque se están cerrando los plazos. Nos encontramos en el punto de empadronamiento de la Villa Primero de Mayo. Podemos ver, la fila alcanza las tres cuadras de distancia. Vamos a mostrarles cómo es que se llega hasta este punto, luego de que la fila se extendiera durante toda esta mañana. En este punto se registraron algunos incidentes de personas que trataban de ingresar por la fuerza a este punto de empadronamiento. La policía tuvo que llegar al lugar. ¿Qué pasó aquí en el Coliseo de la Villa? Lo que pasa es que por lo más organización justamente de lo que es el empadronamiento y hacerlo de manera tarde, hemos tenido un lapso muy grande justamente para poder empadronarse y hacer este tipo de registro. Imagínate, han estado hasta la madrugada, 15, 20 horas, los muchachos, muchos en polerita porque se han ido del colegio o de la universidad a hacer la fila y claro, han tardado esa cantidad de horas. Se va a trabajar hasta la hora que sea necesaria y se va a respetar a aquellos ciudadanos que estén en la fila. Sobre una ampliación, no hay una determinación al respecto de poder ampliar. Semejante cola, cacho, imposible. Esto es Cabildeo Digital. Coméntenos, ¿desde qué hora está haciendo fila usted? Desde las 10 de la noche del día de ayer. ¿Qué le han dicho? Nada, literalmente nada. Solamente ir marcando... ¿Qué número es? 516 ahora y cuando llegué aproximadamente como a las 12 de la noche, 1082. ¿Un perjuicio quizás para ustedes? Sí, ya faltar al trabajo más y nada, malísimo. Este es un requisito que le van a pedir, ¿no? Claro, también. Coméntenos, ¿esperando empadronarse? Sí, desde toda la noche estamos acá. ¿Qué número era usted? 1115. ¿Y ahora? 545. ¿Va avanzando? Lento, pero seguro. ¿Qué le han dicho aquí? Que nos iban a empadronar, pero cada vez va más lento. Bueno, pero ni modo, toca esperar. ¿Un perjuicio quizás para ustedes? Sí, porque tenemos cosas que hacer. Por ejemplo, nosotros somos estudiantes y nos estamos faltando a las clases, digamos. La hemos pasado incómoda, la verdad, frío. ¿Inseguridad? ¿Quizás tuvieron miedo? Sí, también, porque, o sea, la calle es insegura de por sí, digamos. Y en las noches, al parecer, aparecen personas, digamos. ¿La policía no vino a resguardar? No, para nada se acercó. Sí, hemos pasado la noche acá. ¿Cómo han pasado la noche? Bien, dentro de lo que se puede, porque hay mucha inseguridad por personas que vinieron y crearon altercados, saliendo de los boliches y todo. ¿En qué hora estás haciendo fila a ustedes? Desde las 10 de la noche. ¿Qué número ejecutaron? 553. ¿Y cuánto era antes de eso? 1.100 o algo era. ¿Quién los enumera a ustedes? Pasan unos jóvenes a enumerarnos. ¿De que nadie se meta a la fila? Sí, sí. ¿Qué pasa si no logran empadronarse hoy día a ustedes? Vamos a tener multas. Y esto tiene que ver con las largas filas para empadronarse para la próxima elección. La gente tiene que votar en Bolivia, el voto es obligatorio, pero resulta que el tiempo para que los jóvenes que cumplen 18 años y que tienen que empadronarse, pues ha sido muy corto y el Ceresi, Cacho, tú lo dijiste, se aplazó. ¿Qué pasa si no logran empadronarse hoy día a día? ¿Qué pasa si no logran empadronarse hoy día? Es que le hemos hecho llegar una solicitud a la Presidenta del Tribunal Departamental Electoral para que considere la ampliación de los días de empadronamiento. Consideramos que hay mucha gente que está incluso siendo perjudicada por estas largas colas porque tienen que dejar su trabajo, sus ocupaciones y también porque ven que el plazo se está acabando. Esperemos que el Tribunal Electoral a nivel nacional y el Departamental considere y valore esta motivación de los jóvenes, de los ciudadanos que se han cambiado de lugar y que desean empadronarse para participar de los procesos. Así es que se amplíe el personal y también los puntos en diferentes lugares de la ciudad. Consideramos que la ciudad ha crecido considerablemente y también necesitamos puntos en las zonas periféricas para que la gente no pueda dejar sus oficios en sus lugares y acudir a un centro que tal vez le implica tiempo, recursos y sobre todo descuidar sus labores. Hay mucha gente, hay mucha gente, hay cuadras en el punto de la Alemana, por ejemplo, ha amanecido más de 10 cuadras, la gente va a dormir porque se están cerrando los plazos, entonces es necesario ampliar. Consideramos que debe de ampliarse por lo mínimo un mes para empadronarse y socializar los puntos de empadronamiento. Necesitamos más puntos de empadronamiento, más personal trabajando en estos puntos y más días para que la gente pueda participar de los procesos democráticos. Increíble, Amalia, realmente es una ineptitud, realmente llevada al extremo, al máximo nivel, porque son miles, miles de muchachos que, por ejemplo, están culminando sus estudios escolares, bachilleres, próximos a salir bachilleres, o están empezando la universidad, que, claro, tienen de alguna manera la obligación cívica, moral, de inscribirse, porque además luego hay estos problemas de no poder hacer trámites, una serie de cosas que no te dejan hacer, si es que no tienes tu carnet de pertenecer al padrón electoral. Vamos a desplegar mayor cantidad de equipos durante la jornada. Se están fortaleciendo los puntos de empadronamiento con notarios empadronadores, pero también con equipamiento. Pretendemos llegar a 150 puntos de registro en la ciudad capital hasta horas de la tarde. Hemos hecho un análisis de los puntos más críticos. Entonces, en la universidad ya se está reforzando con mayor cantidad de puntos biométricos. Se está habilitando el poliseo polideportivo de la Universidad de Gabriel Vene Moreno para que en ese lugar haya más comodidad y los jóvenes puedan empadronarse. Desde el Tribunal Supremo Electoral, desde el órgano electoral en su conjunto, vamos a garantizar que todos y todas las ciudadanas y ciudadanos que están en la fila puedan ser empadronados. Vamos a activar un plan de exigencia, desplazando mayor cantidad de equipos. Se va a trabajar hasta la hora que sea necesaria y se va a respetar a aquellos ciudadanos que estén en la fila. Sobre una ampliación, no hay una determinación al respecto de poder ampliar. Justamente el día de hoy estamos haciendo una evaluación. Todos los vocales de la Universidad de México en diferentes departamentos, seguramente en hora de la tarde haremos una evaluación. Si corresponde, sin embargo, hasta el momento, la única determinación es garantizar que todos y todas quienes están esperando ser empadronados, van a ser empadronados. El informe nacional es que hemos sobrepasado ya los 100.000 nuevos registros. Hasta el día 28 ya se había sobrepasado los 100.000, o sea, la expectativa que teníamos ha sobrepasado. En cuanto a cambios de domicilio, ya se han sobrepasado los 150.000 cambios de domicilio. Bueno, han habilitado varios megacentros, le han llamado los del CERESI, pero ni siquiera eso abasteció. Hoy se cumple el plazo para el empadronamiento. Las autoridades del CERESI han dicho que no se va a ampliar, se va a atender hasta el último de la fila. Pero, imagínate, han estado hasta la madrugada, 15, 20 horas, los muchachos, muchos en polerita, porque se han ido del colegio o de la universidad a hacer la fila. Y claro, han tardado esa cantidad de horas. Sus papás, sus mamás les han llevado frazadas, algún termito con algún té caliente. ¿Usted se tiene que inscribir? No, justamente estoy haciendo fila por mi hija, como le dije, está en la universidad. Y yo tengo que hacer todo el día, estoy haciendo fila por ella, porque ayer se cerraron más de las 10, nos hemos atrasado. Pero, igual deberían acabar todo, ¿no? Y estoy viniendo de nuevo por ellas. Hoy es el segundo día que hace fila, entonces. Sí, segundo día. Como le digo, es un abuso lo que están haciendo. ¿Por qué no han puesto más empadronadores en la ciudad de La Paz, viendo la población que ha crecido la juventud bastante? Y, ah, uno quiere participar cívicamente en la selección. Como le digo, en la señora de empadronamiento, la directora dijo que, bueno, no se hagan problema, inscríbanse la próxima semana. Pero no van a votar y paguen su multa. No, esa es la solución. ¿Desde el Ceresilien han dado alguna razón de por qué está tardando tanto en avanzar la fila? Por eso le digo, no están organizados ellos. Adelante, supuestamente, se están colando amiguitos aquí, preferencias aquí. Sí, los guardias por lo menos deben venir por acá, decirnos, anumerarnos, darnos una ficha, por lo menos darnos un aliento, que nos van a inscribir a nuestros hijos. Pero no hay eso, no hay eso, no hay una solución. Nadie se acerca acá. No estamos a nuestra suerte, digamos, si nos empadronarán o no van a empadronar. Claro, usted está desde las ocho de la mañana y mire que no está ni a la mitad de llegar a las puertas del Ceresilien. Sí, por eso le digo, pues, no sé que le den solución o, si no, que amplíen un poco más. Esa sería, ¿no?, la solicitud al gobierno, a las autoridades, que se amplíe un tiempo más para que los jóvenes también puedan alcanzar a empadronarse. Por favor, sería, ¿no?, porque hay bastante juventud, hay bastante, y la población ha crecido bastante. Y no pueden ser, a los jóvenes que están haciendo fila, atrás, usted va a ver hasta afuera, hasta allá, son como cinco cuadras, no los van a frustrar. Y en Santa Cruz, Amalia, prácticamente los han despachado de los colegios a los centros de empadronamiento. Y, claro, son, pues, miles, Amalia, miles en Santa Cruz, en Cochabamba, en Oruro, en Potosí, en La Paz. Realmente no han previsto nada de esto los del Ceresilien y son equipos que son ya bastante antiguos, que se arruinan cada tanto, las impresoras no funcionan, los lectores de los biométricos tampoco están funcionando. Realmente ha sido un fracaso absoluto y creo que es una llamada de atención para el Tribunal Electoral, porque esto es para las elecciones judiciales. Si van a habilitar un nuevo periodo de empadronamiento para las elecciones nacionales, ojalá no estemos en estas mismas situaciones. A un día de que concluye el empadronamiento en Santa Cruz de la Sierra, las filas son interdinables aquí en el Tribunal Electoral Departamental. Hay dos posiciones, entre ampliar el plazo o habilitar más puntos. De las cuatro de la mañana. ¿Qué pasó? ¿Por qué un día? Estuve preocupado, digamos, a la última hora tocó venir. ¿Fue a otro punto? ¿Conoció otro punto? Sí, a otro punto al distrito, nueve, y demasiado lleno igual, madrogué y todo, pero igual, mucha gente. ¿No alcanzó el tiempo? Puros estudiantes. ¿Acaso más rápido? Sí, para qué decir que no, sí, sí. Ya va a ser más de ocho horas, más o menos, estamos aquí desde las cuatro de la mañana. Tres y cuarenta o menos estamos haciendo fila. ¿Ya había filas? Ya había fila, estaba hasta la esquina la fila. ¿Que dé más puntos? Porque el plazo sí, no creo que se amplíe, la verdad. Más o menos, avanzó ya como una cuadra y media, o sea, estábamos sobre el primer anillo. Yo creo que es más que todo porque hicieron muy corto el plazo para empadronarse. Yo creo que deberían alargarlo un poquito más. ¿Cuántos días para ir? No sé, como una semana más, yo creo. Mucha fila, la verdad, sí. Tengo varios conocidos que están en fila desde ayer. ¿Cuál sería la solución? ¿Dar más puntos o ampliar el plazo? Yo creo que ampliar el plazo sería una buena opción. Sí, que más no sea en el sol, horrible. ¿Desde qué hora está haciendo fila? Desde las cinco de la mañana. Ha avanzado, está avanzando más de lo normal, pero seguimos aquí, a ver hasta qué hora. ¿Qué pasó? ¿Por qué un día antes lo hizo? Nada, tengo dieciocho años recién, no sabía la verdad. Nos encontramos en el punto de empadronamiento de la Villa Primero de Rayo. Podemos ver, la fila alcanza las tres cuadras de distancia. Vamos a mostrarles cómo es que se llega hasta este punto, luego de que la fila se extendiera durante toda esta mañana. En este punto se registraron algunos incidentes de personas que trataban de ingresar por la fuerza a este punto de empadronamiento. La policía tuvo que llegar al lugar. ¿Qué pasó aquí en el Coliseo de la Villa? Lo que pasa es que, por lo más reconciliación justamente de lo que es el empadronamiento y hacerlo de manera tarde, hemos tenido un lapso muy grande justamente para poder padronarse y hacer ese tipo de registro. La gente siempre espera el último día para hacer ese tipo de actividad. Entonces, en este momento hemos venido aquí a pedir justamente a esas autoridades para poner un poco de orden y empezar a clasificar a la gente que va a hacer cambios de domicilio o empadronamiento. Y estamos organizando para que no haya ese tipo de... ¿Cuántos policías? En total hemos traído 20 policías en el lugar, porque había bastante clasificación de personas que estaban justamente trascinando cuando querían entrar a la fuerza aquí. ¿Hubo empujones? ¿Hubo heridos? No, no había heridos. Hemos hablado con la gente, se ha hecho la organización correspondiente, como usted puede ver, se ha hecho el disloque del personal. La molestia es que nos hacen esperar, estamos de las 4 de la mañana y nos hacen esperar, debería haber más mesas, más puntos. Estamos aquí, tenemos trabajo, no soltas cuadras de fila ya avanzó usted. Dos cuadras, casi una cuadra ya está avanzando, sigue tres cuadras, dos cuadras más, sigue atrás todavía. ¿Qué tenía que hacer usted el perjuicio? Sí, señor, quiero sacar un préstamo para construir mi casita y quiero empadronarme, quiero eso, señor, va. Tengo mi trabajo hasta el mediodía, no más, mire. ¿Qué piden? ¿Que se amplíe o que se habilite? Que se amplíe y que se amplíe más el plazo, más de... ¿Tienda? Uh, de las 8 de la mañana. ¿Hay tensión rápida, está lenta? No, no, esa policía no sirve para nada. ¿Hay gente que se quiere meter? Claro, pues. Uh, hubo de todo, aquí hay mala organización de todos, de los que están adentro. ¿Qué es lo que pide usted, Braco? ¡Ya va a ser esta fila y no se chimen! ¿Puedes imaginarte, Cacho, estar, no sé, horas de horas, no sé, más de 12 horas o un día en la cola para registrarte, para hacerle el favor al Estado de poner tu nombre y registrarte? ¿No tendría que hacerse esto a través de una plataforma, por favor, a través del Internet? Es que uno no entiende. Y además la tozudez del Tribunal Electoral de decir no va a haber ampliación. Y la gente se desespera. Bueno, como tú dices, esto es para la elección judicial. Al final no es debido a muerte. El tema es que es un entrenamiento porque para las elecciones nacionales se tiene que duplicar, triplicar el tiempo de registro, hacer una gran campaña que no la hubo en esta oportunidad, porque, bueno, los chicos que cumplen 18 años tienen el derecho a voto y tienen el derecho a su primer voto y su voz es importantísima. Y, bueno, yo quería cambiar de dirección, no voy a poder, no voy a poder. ¿Será que voy a poder el día de la elección? No sé. ¿Pero qué voy a ir a competir por cambiar de elección semejante cola, cacho? Imposible. Ha habido un caso registrado por los medios de comunicación que en Viacha, en el municipio de Viacha, las personas que han cambiado de domicilio les han dicho tienen que ir a hacer el registro a La Paz. Pero ¿cómo? Hasta La Paz, hasta La Paz. Y no había manera de hacerles entender a los empadronadores que han cambiado de domicilio dentro del municipio de Viacha. No es que se han ido de La Paz a Viacha, realmente incomprensible lo que está sucediendo con el Ceres. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.